Novena en honor de Santa Margarita María a la COC. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Acuérdate, oh Santa Margarita María, que el corazón de Jesús te constituyó heredera de sus tesoros, por el tiempo y por la eternidad, y que fue escogido tu corazón como canal para derramarlos según sus designios sobre las almas. Animado con esta confianza a ti acudo, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a esperar que inclines hacia mí esos tesoros de misericordia, alcanzándome la gracia que estoy pidiendo. No deseches mis súplicas, oh apóstol y discípula muy amada del corazón de Jesús. Antes bien, óyelas y acógelas benignamente. Amén. Ruega por nosotros Santa Margarita María, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Consideración Día Octavo Honremos hoy a Santa Margarita María como la heredera de los tesoros del Sagrado Corazón de Jesús. Fue este mismo corazón el que la constituyó en todas las prerogativas propias de un título tan notable y excepcional, y se lo confirmó diciéndole, Como te lo he prometido, poseerás los tesoros de mi corazón, y te permito disponer de ellos a tu arbitrio en favor de las personas dispuestas. ¿Quién de nosotros no quisiera ser del número de estas? Pero notemos que para merecer las divinas efusiones, son menester sujetos bien dispuestos. Práctica para este día Esforcémonos en preparar un lugar bien limpio en nuestros corazones, para que el corazón de Jesús derrame en ellos sus gracias. Máxima de la Santa Su amor le impele a distribuir el tesoro inagotable de sus gracias santificantes y saludables entre todas las almas de buena voluntad, buscando corazones vacíos para llenarlos de la suave unción de su corazón. Hacer la petición Oración final Señor nuestro Jesucristo, que de modo admirable te dignaste revelar las insondables riquezas de tu divino corazón a la Virgen Santa Margarita María. Concédenos por sus méritos e imitación, que amándote en todas y sobre todas las cosas, merezcamos morar perpetuamente en ese tu mismo adorable corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Margarita María, apóstol y discípula muy amada del corazón de Jesús, ruega por nosotros. Santa Margarita María, apóstol y discípula muy amada del corazón de Jesús, ruega por nosotros. Santa Margarita María, apóstol y discípula muy amada del corazón de Jesús Ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Dios sea bendito